Llegué a ser el director del Nacional. Le di la pauta a Juan Rejano, el gran poeta español, para que hiciera un suplemento de primer orden. Pero me cesaron por un gran escándalo. Luego, salía en primera plana de los periódicos el Nacional contra el PRI. Entonces, no sé si debo de contar esto, pero había una serie de corrientes ya en la época de Alemán. Había una serie de corrientes encontradas difíciles. Y yo critiqué la omnipotencia del PRI. Entonces, en la noche, estaba yo viendo la primera plana con Francisco Martínez de la Vega, que era mi jefe de redacción, cuando sonó el teléfono privado. Era Uruchurto, que se había quedado, al morir mi protector Héctor Pérez Martínez, secretario de Gobernación y gran escritor, se quedó de interino el que después sería el regente de hierro, Uruchurto. Uruchurto me dice quiero que reponga a usted en su puesto al reportero que cubre el PRI. Le dije, licenciado, los redactores dependen exclusivamente del criterio del director y este señor no me merece la menor confianza. Entonces, Uruchurto me dice pues si usted no obedece un ruego aceptará usted mi orden. Le dije, mi respuesta, señor licenciado, es que se vaya usted a chingar a su madre. Todo esto lo recordó Granados Chapa en Guadalajara, donde se estableció el Premio Nacional de Periodismo que lleva mi nombre y que se repite cada año.